La historia de la chica de la noche continúa. El día de hoy me tomé la tarea de ir hasta la clínica, donde ella tenía hospitalizada a su familiar. Y no solamente eso, sino que también ella tomó la iniciativa de invitarme a la iglesia. Esta mujer que ustedes están viendo en pantalla es un familiar que se quedaría cuidando a su abuela, mientras nosotros iríamos a hacer una cadena de oración en la iglesia. Quédate hasta el final de este video y conoce la historia. Bueno familia, bienvenidos a otro nuevo video. Esta historia continúa, como ustedes saben, Manuela, Nicole, como ustedes le quieran llamar, esa hermosa chica que yo le puse la chica de la noche. Espero que ya no es la chica de la noche, porque el día de hoy, mi gente, ella está aquí en la clínica, donde efectivamente sí tiene a su abuela hospitalizada. Yo me voy a encontrar con ella aquí. Y de aquí vamos a ir a la iglesia, porque ella me invitó a la iglesia, me dijo que quería ir a la iglesia. Entonces, ella quiere mostrar un cambio. Ustedes saben que ella tuvo una recaída, donde retomó su trabajo. Y nosotros, o sea, fue sorprendida por Uber y por mi amigo. Pero ella tiene la voluntad de cambiar y nos va a demostrar a todos que ella quiere cambiar. Entonces, básicamente, ustedes le mandaron muchísimos mensajes. O sea, ustedes hicieron la tarea que yo les pedí. Y ella está muy motivada a cambiar. Entonces, People, me voy a encontrar con ella acá. La estoy esperando que salga para dirigirnos hacia la iglesia y ver qué nos quiere decir ella. Ella lleva varios días juiciosa, ayuda a trabajar, ha estado alejada de ese mundo. Entonces, quédense hasta el final del video para que continúen viendo cómo va esta historia. Bien, 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 bien. Veo que está como al parecer con un familiar. Ahí se está despidiendo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? No, bien, bien. Bueno, cuéntame un poquito. Hoy me dijiste que me quería reivindicar un día diferente y que me quería llevar a un lugar muy especial. Bueno, sí. ¿Dónde es la cita? Es una, comer helado. Ah, ok, súper. Y la segunda, aquí en la iglesia. Ah, ok. O sea, es que estuviera un proceso en donde el sol siempre vuelve a brillar, como siempre lo he dicho. Ok, ok. Él acabo de salir, bueno, de la clínica. Sí. Estaba visitando a mi abuela. Hice el receso con una tía que se va a quedar con ella porque yo acabo apenas de salir de la clínica. ¿Qué? Ok, súper 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 súper. ¿Cómo se va? Bueno, dale, vamos. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Si la energía está despacita. Sí, está bien. Están empezando a mostrar un cambio positivo. Entonces, eso me alegra. Mira, sí, total, da una vueltica. Después de eso nos dirigimos hacia la iglesia donde permanecimos por más de una hora haciendo cadena de oración por la salud de la abuela y pidiéndole que Manuela pueda dejar su vida pasada. Y que pueda tener un cambio significativo para su vida y que pueda tener un cambio significativo para su vida. Donde ella se está congregación donde ella se está congregando y a continuación le hice una serie de preguntas muy interesantes. Miren cómo va su proceso. Bueno, Manuela, ya salimos de la iglesia. Sí, ha sido un día espectacular contigo. Bueno, primeramente te quería dar las gracias porque fuiste tú la que tuvo la iniciativa de invitarme a este hermoso lugar. Gracias a ti. Interactuar más, súper que bueno, que me alegra que estás juiciosa, o sea, que estás buscando de Dios, de que estás juiciosa con el trabajo. Yo estos días he llamado a Uber a preguntarle cómo te estás portando y me ha dicho que bien. Entonces, como que, que bueno que sea así. Después de tantos comentarios como que decían que no ibas a cambiar. Quédese decirle al mundo, aquí que te está viendo. Me dijeron comentarios que me dieron un poco de tristeza. Que, pues me... Leí varios comentarios tristes, la verdad. Pero sacando un lado a eso, tengo que también agradecerle mucho a esa cantidad de gente que ha sido demasiada gente. La cual ha estado, pues, mandándome sus mensajes de aliento, mandándome mensajes motivadores. O sea, gracias a ellos yo estoy aquí donde estoy hoy. Ha sido, para mí esto es una gran experiencia. Nuevamente vuelvo a darte gracias porque has sido un ángel que se me ha aparecido en el camino. También, aparte de darle gracias a todos ustedes por apoyarme, quiero darle gracias a esa gente que ha creído en mí. Esa gente que sigue mi página, que siempre está dándole reacciones a mis publicaciones. Dejando siempre sus mensajes positivos en mi perfil, en mi página. También quiero darle gracias a Uber, que ha sido también una persona que creyó mucho en mí. A ti, primero que todo, a ti tengo que agradecerte esta vida y la otra. Porque me hiciste volver a creer, me hiciste volver a sentir y me hiciste cambiar demasiado. Bueno, súper. Me alegra que hayas recibido muchos mensajes en su página, que es la que está acá. Vimos que muchas personas te han escrito, muchas personas te han empezado a seguir. Me alegra que sea así, que muchas personas hayan conectado con tu historia. Y las chicas que están pasando por una situación similar a la tuya, pues, mira, aquí un claro testimonio de que sí se puede salir adelante. Porque una contadora pública que se dedica al trabajo de la noche, pero que gracias a Dios salió de eso. Y hoy en día está ejerciendo su profesión y está buscando de Dios. O sea, sí se puede cambiar. O sea, los cambios sí existen. O sea, las cosas sí existen. El sol siempre vuelve a salir. El sol siempre vuelve a salir y siempre vuelve a brillar. Entonces, bueno, Manuela, ¿qué mensaje le quieres dejar a las chicas que trabajan hoy en día en lo que tú trabajabas? El mensaje que yo les quiero dar es que, pues, que piensen bien qué es lo que quieren para su vida. De que esa vida no lo lleva a nada bueno. Pronto van a ver muchas mujeres que van a estar viendo este video y de pronto se van a sentir identificadas. Lo que les tengo para decirles es que a veces la necesidad nos lleva, nos arropa muchas cosas y nos lleva hacia eso. Nos tira una p*** y pensamos que de ahí nunca vamos a salir. En el mundo en el que yo me rodeaba también había muchos profesionales. De hecho, yo solamente no era la única profesional. Había mucha gente profesional entre el medio. Había mucha gente profesional en el medio. Y pues que me da como nostalgia recordar por todo lo que he pasado. Sabemos que no es fácil, pero gracias a Dios, Dios te levantó y bueno, estás aquí ya siendo una persona totalmente restaurada. Sí, entonces, bueno, nuevamente el consejo que yo les doy a todas esas chicas que se están dedicando a esto, de que si no les gusta, no lo hagan. Por la necesidad que uno tenga aquí, no les gusta, no lo hagan. Que busquen la manera de salir adelante. Sí, que busquen la manera de salir adelante por otra forma. ¿Por qué? Porque también uno se encuentra a personas que les gusta esto. Entonces, este mensaje va a las personas que hacen esto, es por necesidad, como por la que pasé yo, por mi familia. Entonces, que siempre miren más allá de sus ojos y que esta no es la única solución que hay. Hay mucha solución y como siempre digo yo en todos los videos que he salido con él, que estoy grandemente agradecida con él por haberme encontrado, haberme contactado aquella vez. ¿Por la página? Sí, por haberme contactado aquella vez por la página y darme ese día tan grande que me dio tan espectacular. Nuevamente quiero darle gracias y como siempre digo en todos mis videos, siempre vuelve a salir el sol y siempre vuelve a brillar. Bueno, entonces, aquí vamos por el helado y a seguir compartiendo más tiempo contigo. Bueno, y que la gente siga contando abajo de qué quieres que siga esta historia. Sí, bueno, la verdad me alegra, o sea, yo como te dije también la estoy incentivando a ella que haga contenido, a que, bueno, aparte como ella es contadora, que también genere contenido. Y entonces, bueno, me alegra que también me estás haciendo caso y que le estás empezando a... Sí. Entonces, mi gente, apoyémosla porque no queremos que ella vuelva. Bueno, si no es por el contenido, pues con tu carrera como contadora, pero alguna de las dos va a dar resultado. O las dos dan resultado. Sí, está. Y bueno, o sea, poner en mano la salud de tu abuela, que siga recuperándose y todo el cuento. Sí, de hecho, por eso vinimos hoy a la iglesia, pues para ponerla en oración y que yo sé que se va a salvar porque ella ha estado bastante mal, pero ha venido evolucionando bien, los médicos me dicen que ha venido evolucionando bastante bien. Y creo que es por lo mismo, por la conexión que últimamente he tenido con Dios y conmigo misma más que todo. Y pues, volviendo al cuento del contenido, volviendo al tema del contenido, pues sí, me estoy dedicando ahora también, acompañada de Erick, a crear también contenido, también a darle enseñanzas a las personas. O sea, quiero que esta obra que él ha hecho en mí, la gran obra que ha hecho en mí, quiero yo ir llevándola más adelante. Entonces, nuevamente, Erick, gracias por todo. Un placer. Bueno, aquí les debo las escenas compartiendo un hermoso helado con esta hermosa chica. No se la pierdan. Bueno, aquí les debo las escenas compartiendo un hermoso helado con esta hermosa chica. ¡Suscríbete al canal!